Claro. Bueno, hoy es jueves de hablar de cultura, literatura y también para leer. Y está con nosotros, pues, Paquito Félix, a quien saludamos con mucho gusto. Muy buenos días. No te habíamos visto, Paquito. Con un tema bien interesante que estábamos platicando hace rato en la nota y de qué se trata. Oye, exactamente, Miran, si vamos a hablar justamente de uno de los libros muy conocidos, a lo mejor también de los más vendidos, ¿no, Paquito? De un gran escritor que es Jorge Imbarguengoitia. Y habla acerca de uno de los temas que seguramente en casa lo han de conocer porque es una de las historias más terroríficas que ha sucedido en nuestro país. Platicanos. Así es. En esta semana cumplió 40 años la novela Las Muertas de Jorge Imbarguengoitia y trata de una historia que todo mundo conoce. De hecho, son consideradas las asesinas seriales más prolíficas de la historia, incluso de todo el mundo, me refiero. Para todos los que tengan más allá de 40 años, quizás conocieron la revista Alarma, la cual popularizó mucho este caso porque narra la historia de dos hermanas que apodaban las Poquianchis. Ellas eran de Guanajuato y pues tenían un prostíbulo. En este prostíbulo metían, secuestraban o engañaban a los padres de ranchitos, diciéndoles que les iban a dar trabajo a sus hijas como sirvientas y se las llevaban a trabajar con ellas en un bar. La edad de estas niñas era entre 12 y 15 años. ¡Hombre! Eran como que las mejor vendidas y eran como una tipo tienda de raya, ¿no? Porque las tenían ahí en el prostíbulo, tenían que meterse con todos los hombres que les decían. Bueno, las obligaban a hacer. Sí, claro. Y si no lo hacían, pues eran golpeadas. Torturadas, ¿no? Todas las noches las torturaban con una tabla, con un clavo, a toda aquella que no accediera. Su alimento durante el día solamente era un plato de frijoles y cinco tortillas duras. Solo era un alimento. Una vez que estas chicas ya no servían, por decirlo de algún modo correcto, a los 25 años eran asesinadas y las enterraban en el rancho que tenían cerca al prostíbulo. También si se embarazaban, pues lo mismo. Si les practicaban abortos ahí mismo. Era un gran cementerio este rancho, ¿no? Y justamente son las imágenes reales de las mujeres. Así es. ¿Verdad? Este libro de Jorge Inbargüengoitia, que la verdad también tengo que mencionar, uno que es este, bueno, que los que estudian comunicación es como obligatorio, ¿no? Así es. Porque también habla un poco acerca de periodismo, de investigación. ¿Cómo narra justamente ese escritor? Él cambia el nombre, ¿no? Pero, y obviamente le mete un sentido novelesco. Ya se mete un poco más a la historia del romance que tuvo una de las hermanas con un capitán. Este capitán que también existió y fue detenido, pues era el que ayudaba a amedrentar a todo aquel que quisiera interferir con el bar. Y obviamente narra la historia de cómo se iban comprando todos estos favores, porque era una gran corrupción en ese pueblo. Que hablamos que era de los años de los 40 hasta 60, que en los 60 fue que se descubrió todo, ¿no? Sí, fueron 20 años asesinando. Oficialmente se dice que mataron a 91 mujeres, pero realmente dicen que fueron 150, lo estipulado. Y de hecho había hasta casos, no nada más era el tema de las niñas. Por ejemplo, si alguna persona por ella enferma quería un niño, pues conservaban a algún niño de estas muchachas para guardarse y también era asesinado. O sea, eran personas que no se atentaban el corazón ante nada y que gracias a que una de las prisioneras logra escapar, es que se descubre todo este asunto que narra... Es una de sus novelas más populares y bueno, esta semana cumple 40 años. Oye, además también en esta historia ha sido como epicentro de películas, ya decías tú, obras de teatro, no series, etc. Sí, de hecho la última vez que la sacaron al aire fue con Mujeres Asesinas, aunque no de la manera tan cruel como es tratada en el libro y como es tratada en realidad. Recordemos que esta revista Alerta, que fue como pionera de la nota roja en México, pues sí, en sus portadas siempre veíamos imágenes sumamente crueles. El escritor que fue muy prolífico en este tipo de historia política del gobierno, podemos ver en la novela con todos los detalles de corrupción porque las chicas estaban enfermas y él compraba a la Secretaría de Salud los permisos o los comprobantes de que estaban completamente sanas. Estaban hablando de temas de perros que no eran de edad y también contaban con el compromiso de las autoridades. Había hasta rituales satánicos ahí, en donde se ofrecía a estas muchachas y los niños a Satanás. Y bueno, este escritor, aunque tenía todavía, estaba escribiendo una última novela, lamentablemente, viaja a París, se establece en París y es invitado a una reunión de escritorios en Colombia. Y lamentablemente el avión donde iba se estrelló en España. Entonces la última novela que estaba escribiendo terminó inconclusa y trataba sobre un emperador que estuvo en México y su esposa Carlota, Maximiliano y Carlota. Oye, pero la verdad es que es muy interesante, ya hasta lo dejó. Nos quedamos así todos callados porque la verdad es una historia muy interesante, que vale la pena leer. Y aparte una historia real, ¿no? Digo, para los que no han tenido la oportunidad de leer las nuevas generaciones que ni las películas hasta a lo mejor han podido ver. Bueno, pues es un libro muy recomendado, ¿no? Así es, pero yo creo que es obligado para todos los que estudian comunicación o periodismo y que quieran incursionar en el mundo de la literatura para que más o menos vayan viendo cómo... Y sobre todo el proceso de narrativa que lleva, ¿no? Así es, porque es algo de mucha investigación y bueno, se los recomiendo a ver qué les parece. Y no está de más que chequen la revista Alarma de aquel... Oye, la siguen editando, ¿verdad? Cambió de nombre, ahora se llama Nueva Alerta. Ah, ok. Pero en verdad que esa revista con tan solo ver la portada o la letra que era así a María, digo, ya te... Tú ya estabas como predispuesto a saber que había en su interior y ya ni siquiera querías ojearlo, ¿no? De hecho, por ahí de los 80 hubo una norma en México que la instituyó como pornográfica por lo visual que era y de ahí tuvo que cambiar su formato a algo más censurado. Pero es pionera de la nota roja en México. Claro. Oye, Paquito, pues muchísimas gracias en verdad por tu presencia y sobre todo por motivarnos a leer, ¿no? Que al fin de cuentas es como el objetivo de esta sección que en casita se genere esa cultura de la lectura. Que la verdad que mucha falta hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran preguntar, chiquillo? Muy bien. Ok. Bueno, pues nos vamos a un corte comercial todos. Recuerden que seguimos en vivo y en un momento regresamos.